Cañaveral Y a matar las mariposas Cañaveral tan querido Y con sus playas hermosas Pero nadie las prefiere Por su sirena tan loca Cañaveral tan querido Y con sus playas hermosas Pero nadie las prefiere Por su sirena tan loca Se desnuda en plena playa Pa' recoger caracol Y luego los tira al agua Pa' que no los mate el sol Se desnuda en plena playa Pa' recoger caracol Y luego los tira al agua Pa' que no los mate el sol Cañaveral tan querido Y con sus playas hermosas Pero nadie las prefiere Por su sirena tan loca Cañaveral tan querido Y con sus playas hermosas Pero nadie las prefiere Por su sirena tan loca DJ Frank Único No No